Se registraron cuatro homicidios en la capital del país, con estos casos ya son 220 en lo corrido de este año. En las últimas 24 horas, cuatro personas fueron asesinadas en la capital del país, ya son 220 casos en lo corrido de este año. Ciudad Bolívar concentra el 24% de los asesinatos, pese a que en lo corrido de este mes hay una reducción del 14% en este delito. Se han incautado 10 armas de fuego, 13 armas traumáticas y lo que tiene que ver en la reducción de las lesiones personales, donde llevamos incautado más de 1.353 al día de hoy, con aplicación al código de policía. Las localidades con mayor afectación que se suman a esta problemática son Bosa, Kennedy, Engativá y Usme. Respecto a homicidios con modalidad sicariato, las localidades con más casos son Ciudad Bolívar con 21, le siguen Gativá con 12, Bosa con 7 y Usme con 16. Ante los índices de Ciudad Bolívar, autoridades realizan una ofensiva contra bandas de la zona. Donde con aproximadamente 300 policías se han logrado la captura en flagrancia de 129 personas y por orden judicial 29. También 10 armas de fuego, 13 armas traumáticas, 4 vehículos recuperados, 22 celulares incautados y la suspensión temporal de la actividad económica de 116 establecimientos abiertos al público. Ciudad Bolívar y Kennedy son las localidades con el mayor número de jóvenes asesinados en Bogotá.